Gracias, a esta hora conversamos con don Juan Carlos Chavarría, él es el director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, don Juan Carlos, un gusto saludarlo, bienvenido a la reacción. Es un gusto, don Luis, hablar con usted y siempre participar en uno de los medios más serios y puntillosos de la prensa nacional, así que estoy a sus órdenes. Gracias, don Juan Carlos. Básicamente, comencemos por el tema de qué hace la Oficina de Participación Ciudadana. Muchas gracias. En el año 2011, el Departamento de Planificación de la Asamblea Legislativa definió que era necesario replantear la Oficina de Iniciativa Popular, dado que ya no respondía a las exigencias y necesidades de una sociedad más compleja, vinculada en redes sociales, con mayores deseos y aspiraciones de participar efectivamente. la toma de decisiones. Sin embargo, no es hasta el año 2015 cuando se toma la decisión de absorber la antigua Oficina de Iniciativa Popular, que hoy se llama Área de Gestión de Propuestas Ciudadanas, y sobre ella crear un Departamento de Participación Ciudadana como un área de formación civil y de comunicación. El Departamento de Participación Ciudadana en la Asamblea Legislativa ha tenido un alto reconocimiento internacional, inclusive, don Luis, ganamos un premio de la OEA en el proceso de innovación y colaboración con la ciudadanía. Participamos activamente en diferentes foros como CEPAL, OEA, OCDE, CEMLA, etcétera, sobre temas de participación, transparencia, ética, probidad, colaboración ciudadana. No recibimos muchos recursos públicos, pero sí, gracias a Dios, hemos contado con colaboración de organismos internacionales como la Fundación Córdoba de Nahuel, Eurosocial Plus, que es de la Comunidad Europea, Parlaméricas, la misma OEA, CEPAL. Entonces, hemos logrado, digamos, ir articulando, además que trabajamos en colaboración con la ciudadanía. ¿Qué hace el Departamento de Participación Ciudadana? Innovar, don Luis, hacer lo que la Asamblea no había hecho antes y arriesgarnos, apostar con los ciudadanos. A veces, don Luis, quedamos bien, a veces quedamos mal, porque mucho depende de cincuenta y siete señores que están sentados en las curules si aceptan un proyecto. Pero, sin embargo, sí quiero comentarle algo. La Oficina de Iniciativa Popular sigue recibiendo proyectos de los ciudadanos y le sigue dando asesoría. El área del Departamento de Participación Ciudadana de Información realiza don Luis, foros multiactores. Entonces, por ejemplo, convocamos a la academia, convocamos al sector privado, a la sociedad civil y a instituciones públicas para redactar un proyecto de ley o alguna iniciativa. Por ejemplo, estamos trabajando en esos momentos en una ley nacional de voluntariado, porque Costa Rica no quiere. Está participando más de cuarenta organizaciones. Es un trabajo planificado para dos años. Con la participación de CONARE, UNIRE, Cruz Roja, Guías y Scout, bomberos, diferentes ONGs ambientalistas, desarrollo, empresa privada. Este proyecto de ley muy probablemente dura tiempo porque es difícil ponernos de acuerdo, don Luis. Ponerse de acuerdo en democracia siempre es difícil. Que lo veamos en las últimas elecciones. Pero cuando logramos esos acuerdos en el proceso de construcción conjunta, encontramos que el proyecto se va. Como hablamos los ticos en Aguacima, ¿verdad? Como semilla de guava se va resbalado y tico. Esta dinámica del trabajo colaborativo nos ha dado un éxito superior al noventa por ciento. Es decir, noventa por ciento de los proyectos tramitados con esta línea ya son ley de la república y aquí en dos años. Por ejemplo, la declaratoria de patrimonio arquitectónico y diversidad cultural del Teatro Nacional lo aprobamos de esa manera. Duró un mes el ser ley de la república, treinta días, don Luis. Yo digo, usted maneja la asamblea. Y una ley, desde que se presenta, que salga en treinta días, es una cifra Guinness. Tenemos también bajo este proyecto de ley la moratoria sobre el río Zarapiquí, que se construyó con diferentes actores. Lo logramos sacar en menos de tres, cuatro meses. Bueno, puedo citarle varias, pero actualmente estábamos trabajando en la ley de defensa de los derechos humanos de las personas con cáncer. Se llama reivindicación laboral y social de la persona con pacientes con cáncer. Que trabajamos con todas las ONG, la Caja del Seguro Social, Ministerio de Trabajo, Junta de Protección Social, las diferentes universidades con áreas, sobre todo una UCR, colegio de enfermeras, colegio de médicos y cirujanos, colegio de abogados. Y podrías seguir, pero mi esposa me da un consejo que nunca le cumplo. No empiece a decir nombres porque si deje alguno afuera se resienten. Así que los que me escuchen, si deje alguno afuera, acepto el COSCO. Porque fueron muchísimas organizaciones. La Federación de ONG Pacientes salió de ese esfuerzo. Integra todas las organizaciones de sociedad civil que atienden a pacientes. De la misma manera estamos trabajando en la Ley Nacional de Voluntariado que le acabo de comentar. Y estábamos en un proyecto de ley de quemas. Estamos en un stand-by, pero creo que tendremos que retomar próximamente. Y en la versión 2.0 le digo yo, la ley de violencia política. ¿Cómo participa la gente? Usted puede ir a la Antigua Oficina de Iniciativa Popular y presentar un proyecto de ley. O puede decirnos, miren, yo quiero preparar un proyecto de ley, pero colaborativo. Somos diferentes colectivos, organizaciones sociales. Inviten, ayúdenos a invitar gente para hacer un foro, actividades y vender a construir. Entonces nos toca la puerta y nosotros lo hacemos, a construir con ellos. Pero también somos el órgano oficial de información de la Asamblea Legislativa, don Luis. Si usted quiere saber cómo está un proyecto de ley, usted puede enviar un correo al Departamento de Participación Ciudadana. Ahora yo al final les voy a poner en el chat toda la información. Puede mandar un WhatsApp, que es lo que le recomiendo a todo mundo, porque es más expedito. Y nosotros le damos la información, pero con una ventaja. Como a veces el lenguaje aquí en la Asamblea Legislativa es tan rebuscado, porque la parte técnica parlamentaria nos gusta codiarnos. Es que hay mucho abogado, Luis. Usted sabe que los latinazos, ellos lo disfrutan mucho. Y los economistas como yo a veces nos dan también por esas balas del centro de disparos, todas esas cosas. Entonces, no solamente le enviamos la información, sino que si ocupa explicación de esa ley, la hacemos. Que don Luis Álvarez quiere un foro sobre la ley de acceso a la información pública, que aprovecho para invitar a todo mundo. Que nos lo solicitó el colegio, perdón, la escuela de periodismo de la Universidad de Costa Rica. Lo organizamos para que los diputados rindan cuentas y puedan hacer procesos de construcción. Hacemos rendiciones, vamos a las comunidades, hacemos rendiciones de cuentas. Entonces, Luis, yo creo que son muchísimas cosas que estamos haciendo innovadoras. Pero hay un problema, Luis, la gente no lo sabe. No hemos logrado desarrollar una estrategia de comunicación asertiva. Y creo que dentro de la Asamblea Legislativa ha faltado una estrategia de penetración efectiva de comunicación sobre lo que hacemos en la parte administrativa. Imagínese, don Luis, que el informe de transparencia parlamentaria que emite Transparencia Internacional establece que la Asamblea Legislativa ocupamos el segundo lugar después de Chile a nivel de transparencia, claro, con una calificación de sesenta y cinco. Tampoco es que estamos en cien, vamos. De sesenta y cinco. Y que el grueso de eso se debe a la labor que realiza la parte administrativa, relaciones públicas, prensa y protocolo, la dirección ejecutiva con don Antonio Ayala, y el Departamento de Participación Ciudadana. Entonces, eso significa que a nivel de calificación, nos lo reconocen más a nivel internacional que nacional. También nosotros tenemos un Facebook que se llama Participación-Ciudadana AL, de la Asamblea Legislativa, donde ustedes pueden ver todo lo que hemos hecho en rendición de cuentas, foros, actividades. Pero la diferencia, don Luis, entre protocolo y nosotros, es que protocolo trabaja del lado del diputado. Lo que el diputado necesita para exponerse, lo hace protocolo. Pero cuando los ciudadanos lo que quieren es que el diputado rinda cuentas, y a veces son los temas que a ellos nos interesan, lo hacemos. Por ejemplo, estamos montando con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y con el apoyo de la Fundación Conrad Adenauer, unos foros sobre seguridad alimentaria. En estos días, sobre los decretos del arroz, donde van a participar los ministros, diputados, especialistas con arroz, a hablar sobre el tema, porque a veces no todo lo que brilla es oro, y la gente tiene que estar enterada. Interrúmpame, don Luis, porque yo puedo, estoy tan enamorado del proyecto que puedo hablar sin parar. Hay dos cosas que yo puedo hablar. De mi esposa Guaysán, que después del proyecto yo la sigo queriendo. Esto lo digo en comercial para que no haya problemas. Y además, del tema de participación ciudadana, que es como mío. Claro, me interesa una cosa que usted mencionó, don Juan Carlos. Por ejemplo, ¿cuántos proyectos manejan? Es decir, hay una afluencia de iniciativas de la gente, de foros, de organizaciones, de grupos, de colectivos, que les llegan a ustedes, ustedes discriminan, hacen un análisis o le dan vía libre a todo. ¿Cómo funciona eso, don Juan Carlos? Con mucho gusto, don Luis. Depende de los diferentes niveles o proyectos que desarrollamos. A nivel de foros, un truco que aprendimos, don Luis, es que mucha gente tiene intereses comunes, aunque no sean exactamente los mismos. ¿A qué me refiero? Don Luis Álvarez llega a hablar de la ley de comunicación, como lo llegó el Colegio de Periodistas. Pero resulta, perdón, la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Pero resulta que sabemos que al Colegio de Periodistas también le interesa el tema. Sabemos que a ILPEX le interesa el tema. Esto es la libertad de prensa y de expresión. Sabemos que, por ejemplo, a la Corte le interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a don Luis, que nos vino a buscar, vea, su tema es importante, pero hay muchos otros que les interesa. ¿Por qué no nos sentamos en una mesa? Entonces, perdónenme la licenciatura, pero con una sola piedra matamos siete, ocho. Y además tenemos una ventaja, creamos democracia por él de acuerdo a los mismos actores sociales sobre los objetivos de los temas. Esa es una manera. El otro, a veces desgraciadamente tenemos que decir con dieciséis funcionarios que nos dé chancecita y ponerlo en una agenda. Siempre negociado con el ciudadano. A veces al ciudadano le gustaría que las cosas salieran más rápido. Y hemos tenido reacción de ciudadanos molestos porque uno les dice que el proyecto es inconstitucional y se enojan. Entonces, nosotros lo que cuando pasa eso lo mandamos al adiós de doña Cina Jiménez de la Antigua Iniciativa Popular para que lo presente libremente, pero sabemos que no va. Entonces, a veces la asesoría que ofrecemos no es bien aceptada, pero prefiero que me apedren por decir la verdad a que me digan me embarcaste, ¿verdad? Después, en la afluencia de proyectos, como les digo, tenemos dos líneas. Tenemos una muy grande que es la que entra a nivel individual que recibimos hasta en una servilleta y redactamos la propuesta y se la suministramos a los diputados e imputados por medio de correo electrónico y en sus curulis, que esa tengo que reconocer, de cien proyectos, son acogidos cero punto cinco. Entonces, tenemos un grado de éxito de un tres por ciento en constitución de leyes, de tres o cuatro por ciento. Pero en la otra que le decía que es más difícil porque ocupa más espacio, que es el colectivo, tenemos un grado de éxito del noventa por ciento en ley efectiva. Otra cosa que es importante es que el departamento de preservación ciudadana, don Luis, es el órgano que presta asesoría a los ciudadanos y ciudadanas para la presentación de proyectos por la ley de iniciativa popular. ¿Verdad? Aunque el Tribunal Supremo de Elecciones revisa el cinco por ciento de firmas, la asesoría es un trabajo nuestro. Esa asesoría, inclusive recientemente, lo hablamos con la señora defensor de los habitantes y estamos proponiendo un proyecto de ley irónico, nosotros para nosotros. ¿Verdad? Yo entro de unos diputados que lo van a presentar. Primero para aclarar que ya no es la oficina de iniciativa popular, es el departamento de privación ciudadana y que lo que va a hacer la defensoría, que no tiene expertise para hacer otra cosa, es facilitar los apoyos técnicos, colaborativos e instalaciones para que el departamento pueda capacitar a los ciudadanos sobre ese tema. Perdón Luis, en resumen, para que no diga que me fui por las ramas, porque como buen político dicen todos que todos somos así, nos vamos por las ramas, es, intentamos primero, cuando existen varios proyectos similares, integrarlos en propuestas comunes para poder tener mayor efectividad. Dos, cuando no es posible, intentamos coordinar para establecerlo en una agenda de trabajo que a veces nos va un poco más largo de lo que quisiéramos, pero es la realidad. Tres, cuando los temas técnicamente no son viables, aunque la gente se molesta, preferimos decirle de antemano. Cuatro, hay un detalle que es importante, don Luis, también nosotros damos capacitación y formación a los ciudadanos en diferentes temas, no solamente técnica legislativa, sino cómo hacer lobby, cómo negociar con los diputados, les ayudamos, dándole un mapeo a los diputados por temas de interés y comisiones, le facilitamos entrevistas, por ejemplo, recientemente, usted se acuerda, recientemente, en un par de años, que hubo un gran problema con el sector cultura, que le iban a volar un machetazo un poco duro, que viera, fue el departamento de participación ciudadana que coordinó con ellos, don Luis, hicimos reuniones despacho por despacho con la comisión de hacendarios, con los cincuenta y siete diputados, les ayudamos, pues ellos fueron brillantes, por cierto, en presentar una moción donde estaban los recortes al Ministerio de Cultura sin afectar con lo mismo demás, es decir, ellos llegaron con una propuesta hecha, ¿y qué pasó? ¿Se acuerda? Que logramos salvar el presupuesto de cultura. Y así le puedo contar muchísimas cosas, cosas tiernas también, como por ejemplo, la declaratoria del Manatí como símbolo de la conservación costarricense, que fue un proyecto presentado por niños de la escuela de Cieneguita de Limón. No sé, don Luis, si le contesté. Perfecto. Don Juan Carlos, ¿dónde están ubicados ustedes físicamente? Entiendo que no están en el edificio nuevo. Estábamos, don Luis, en el edificio nuevo, que era un edificio, las instalaciones nuestras fueron diseñadas inclusive con apoyo de personas con discapacidad para hacerlo completamente accesible. Tenía, de hecho, entrada directa y en caso de la casa no se podía. Pero, por asuntos de que hubo mayor cantidad de fracciones y que todas las fracciones mayores de tres diputados tienen derecho al mismo trato, tuvimos que trasladarnos al antiguo edificio. En las oficinas actuales se encuentran en remodelación. Don Antonio nos permitió mantener una oficina tipo sala de reuniones en el onceavo piso en la sala barba que todavía estamos en proceso de acondicionamiento y se adquirió un compromiso con nosotros de parte de don Antonio cosa que le agradecemos de abrirnos un segundo espacio en el edificio tipo mini auditorio. ¿Por qué es que esto es importante? Vean, don Luis, tal vez para explicarle a los ciudadanos. El departamento también ayuda a hacer lobby a los ciudadanos. A los que no tienen voz pero quieren ser oídos, nosotros les abrimos las puertas y les damos los canales. Entonces, ¿por qué era importante? Porque es importante que mantengamos un pie en el otro edificio. Porque, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma y se presentó el proyecto de la reforma de la ley diecisiete mil seiscientos los sectores de discapacidad de todo el país mostraron un disgusto porque no representaba sus intereses y ni respetaba sus derechos. Entonces, esos sectores los concentramos en nuestra oficina empezamos a convocar a diputados a reuniones para los llevamos al plenario, los llevamos a los despachos de los diputados para que pusieran exponer cuáles eran sus preocupaciones porque no era prudente robarlo. El resultado fue nuevamente positivo. El proyecto no se aprobó. Pero estando, si nosotros no tuviéramos ese espacio en el nuevo edificio, no podríamos hacerlo, don Luis. Un diputado no va a cruzar la calle a mitad del plenario para venir a reunirse en los sectores. Entonces, para hacer ese lobby, esa incidencia, ¿cómo dirían los estudiantes de derecho ser esos tribunos de la preve o esos cónsuls de la ciudadanía? Nosotros necesitamos tener una oficinita a la par del Senado, ¿ah? A la par de los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Quiero aclarar, cuando hablo de Senado me refiero a la alusión que hice Romana. No es que diga que Costa Rica hay Senado, va a decir, que director ni siquiera sabe cómo funciona su asamblea, entonces por eso lo hacemos. Don Juan Carlos, dígame don Luis. Cuénteme una cosa, porque me cuentan que las condiciones en las que ustedes laboran actualmente no son las mejores, tienen algunos problemas de instalaciones físicas, me refiero a eso, no de condiciones ya propiamente laborales, sino como de instalaciones físicas, no sé, me imagino si es por la antigüedad del edificio en el que están o por alguna otra serie de problemas, no sé si nos puede ampliar al respecto. Sí, don Luis, con mucho gusto. Quiero decir que con la nuez, los sectores con discapacidad presentaron un recurso el cual ganaron la sala constitucional para, para el ley, ya que le conté lo que pasó con la ley siete mil seiscientos, están muy agradecidos con el departamento, se sienten realmente representados por él, y tenían preocupación por el tema de accesibilidad. Es lógico que el edificio, que el edificio viejo no tenga las posibilidades de accesibilidad, por eso es importante que no solamente se nos mantenga la oficina, la sala barba, sino que se nos dé un segundo espacio, ya tipo más mini auditorio para trabajo con comisiones en el edificio, es decir, dos espacios, porque las instalaciones actuales nuestras no lindan las condiciones óptimas, entonces hay que tener un pie en el otro lado para poderlo hacer. Tres, don Antonio, bajo el entendido de que quiere colaborar y que en realidad tuvimos que salir de ahí porque alguna fracción legislativa pidió esos espacios, se nos está habilitando un segundo espacio en el primer piso para que como una ventanilla única donde se puedan recibir los ciudadanos, ahí la idea sería que esté el área de gestión para los trabajos individuales, pero también una pequeña salita de reuniones para poder atender a personas con discapacidad cuando se hace un trabajo aquí. Aclarando, Luis, que cuando es incidencia en los diputados siempre será en la sala barba o en el otro espacio que espero que los den pronto en el otro edificio y cuando es temas de coordinación, ¿por qué no decirlo, don Luis, con transparencia, de estrategia, de cómo abordar a los señores diputados o cómo hacer algún foro? Por ejemplo, ahora estamos así trabajando con las municipalidades y la comisión de discapacidad en planes pilotos para revisar políticas públicas municipales a nivel de derechos humanos de accesibilidad. Estamos trabajando con discapacidad con un espacio. Después le voy a aclarar porque estamos metidos en eso, porque también los derechos humanos es un tema propio del control político de la asamblea, pero para esos temas tenemos que estar en un espacio donde puedan llegar. en el asesor cabe una silla de ruedas, sí, sí cabe, pero hay sillas de ruedas modernas para personas que tienen ciertas condiciones de discapacidad, paraplegia, etcétera, que requieren, que no cabrían los sensores, por eso es que don Antonio muy amablemente nos está facilitando otro espacio más en la parte de abajo. Pero bueno, don Luis, muchos años en la asamblea legislativa, el mismo don Antonio alguna vez tuvo que hacer quitarse su oficina, entonces ni modo. Es parte del trabajo. Sí, don Luis, y estén donde estén, el Departamento de Participación Ciudadana es comprometido en servirles, y si hay que atenderlos en las eras, si hay que atenderlos en un salón, en un pasillo y jalar mesas, lo haremos con mucho gusto, y si tenemos que ir a sus comunidades, también lo haremos. Don Juan Carlos, finalmente, ¿cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes? ¿Llega a la asamblea? Usted mencionaba ahora correo electrónico, WhatsApp, todo ese tipo de cosas. Con muchísimo gusto. Vea, don Luis, pueden llamar al 2243-2220, repito, 2243-2220, y gestionar ahí los servicios, de la misma manera pueden, aquí tengo los números, voy a revisar mi forro, porque con estos años a veces la memoria se les va a la uno, pueden llamar también al 2240, y si quieren información sobre proyectos de ley o presentar alguno de manera individual, al 2243-2640, o al 2246-2993. Si quieren un proyecto colaborativo, organizar un foro, pedir una rendición de cuentas, que los diputados vayan a tener algún problema a sus comunidades, o pertenecen a un colegio que quieren reformar su ley, o quieren una comunidad que necesita desarajenar un bien público, etcétera, pueden coordinar con la señora Marta Núñez Barrio Nuevo, al 2243-2995. También, si quieren una visita guiada, un foro, son muchachos de colegio, universidad, o personas de organización social que quieren conocer el nuevo edificio, y aprovechar que se les dé un foro, o una charla, pueden coordinar con don Oscar Mario Araya, al 2243-2897. Ah, eso es importante. Si ustedes quieren, don Luis, los muchachos de colegio, de escuela, hacer una simulación de asamblea, hacer que aprueban un proyecto de ley, nos piden y nosotros lo hacemos. Le estamos en plenario. Pero, don Luis, también tenemos otros proyectos, tenemos el carácter ambiental legislativo, donde premiamos a los colegios que presenten iniciativas innovadoras para la protección del medio ambiente. Tenemos los parlamentos cívicos, donde diferentes organizaciones presentan proyectos de ley o solicitan reformas a proyectos de ley en trámite a los diputados, que participan a veces hasta cuarenta, cincuenta organizaciones. Tenemos el parlamento agropecuario, el parlamento ambiental, el parlamento de estado abierto, con excelentes resultados. Porque usted sabe, don Luis, que los diputados cuando ven a tantas organizaciones puestas de acuerdo, serían muy tontos si no aprovechan la gran oportunidad para quedar bien con la ciudadanía, pero además para recoger proyectos que ya están maduritos, listos para la mesa. También tenemos, como le dije, foros de capacitación y jornadas cívicas donde visitamos las comunidades con los diputados que representan a esos cantores. Así que, llámenos. Ah, don Luis, es muy importante y lo que no está en el menú, si usted está dispuesto a levantar, arrollarte las mangas y cocinarlo con nosotros, lo inventamos. Pero eso sí, chavales con nosotros, no llegar a impedir y irse. Por eso es participación responsable. Perfecto, don Juan Carlos, le agradecemos mucho su participación y, por supuesto, aquí está nuestro medio abierto para cualquier cosa que usted necesite y necesite informar a la ciudadanía. Don Luis, dos cositas más, nada más. Este sábado por YouTube o por Facebook Live del Departamento de Participación Ciudadana o de la asociación Guía SESCAO estaremos iniciando cursos de liderazgo dirigido a la población joven de carácter inclusivo, una visión de derechos humanos sumamente amplia con esta organización. Entonces, a partir de las siete de la noche podrán relacionarnos si quieren ver parte de lo que estamos construyendo con los guías SESCAO y de la misma manera estamos realizando consultas provinciales para la creación de una ley nacional de voluntariado que comenté al principio. Entonces, pueden coordinar con Oscar Mario Araya ya dio el teléfono pero lo voy a repetir 22.32897 si pertenecen a ONG sean oficializadas o no y quieren aportar en la construcción de esta ley. Gracias, don Carlos. Hemos conversado con don Carlos Chavarría, él es el director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa informe de Luis Álvarez para la reacción.